Voces en Contacto presenta la entrevista. Analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Le agradecemos por continuar en sintonía de Voces en Contacto y le damos la bienvenida al espacio de la entrevista. Ya le contábamos al inicio y vamos a hablar sobre migración y desplazamiento forzado y para esto damos la más cordial bienvenida a Beatriz Campos. Ella es procuradora adjunta de migración y seguridad de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cómo está procuradora? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted, Norma? Muy bien. Muy contenta de tenerla con nosotros y nosotras para hablar de estos dos temas que son tan sensibles para nuestras comunidades. Muchas gracias. Me gustaría que iniciáramos hablando un poco procuradora sobre este fenómeno de caravanas de personas migrantes centroamericanas que ya este 2020 pues ha tenido dos fenómenos de este tipo y un poco también la reacción que ha habido de parte de principalmente autoridades mexicanas que han detenido a estas personas en la frontera sur de de México y se ha denunciado que ha habido pues violaciones a derechos humanos. Sí, claro. Las caravanas o con más propiedad decirles flujos migratorios extraordinarios que creo que es más apropiado surgieron pues como sabemos desde el año 2018, ¿verdad? Del 2018 al 2019 pues hubieron ocho salidas masivas en esos años que fue aproximadamente fueron tres mil setenta y ocho personas las que salieron en ese momento. Como procuraduría le dimos seguimiento a cada una de las salidas y también no solamente desde el punto de partida que las personas establecían en redes sociales porque ahí es donde se organizan, sino también en los puestos fronterizos autorizados porque generalmente teníamos conocimiento más o menos a qué fronteras se dirigían, podría ser San Cristóbal, Anguiatú o La Chadura y ahí nuestras delegadas y delegados departamentales pues estuvieron siempre verificando la salida, ¿verdad? Y nosotros en los puntos de partida. Eso nos permitió también tener un panorama por medio de entrevistas directas con las personas que salían sobre las causas por las cuales salían. La mayoría pues nos decía que salía por siempre por razones económicas, por buscar una mejora en su condición de vida, pero a la vez al lado de esa causa, aunque son multicausales realmente este fenómeno, ¿verdad? Pueden salir por dos causas a la vez, pero a la parte de esta causa también pues estaba el fenómeno de la violencia social que hacía que las personas migraran, ¿verdad? En tercer lugar siempre la reunificación familiar. En esta dinámica pues también en el presente año también hemos verificado dos eventos de flujos migratorios extraordinarios. Uno que fue el 20 de enero donde no salieron tantas personas como nosotros creíamos tampoco. Ni siquiera salieron este que 500 personas que salieron un poco más de 100 personas aproximadamente. Estoy hablando de puestos fronterizos autorizados porque también sabemos que algunas personas se se movilizan por puntos ciegos, sobre todo cuando llevan niños, niñas y adolescentes, que sabemos definitivamente que las autoridades migratorias y en verificación continua de las autoridades competentes encargadas de la protección de la niñez, no van a dejar que pasen porque sabemos que la Lepina pues ya tiene controles muy estrictos para la salida de entrada de niños y niñas y adolescentes aquí en el país, ¿verdad? Tiene que tener una autorización expresa del otro padre. Si solo viaja con uno, tiene que llevar pasaporte y si no, pues acompañado a los dos padres y si no es así, pues no pueden salir. Entonces esos controles permiten también, creo que son necesarios pues por el tema también de trata de niños, niñas y adolescentes que es también bastante, es otra problemática muy difícil en los flujos migratorios extraordinarios mixtos que la mayoría se dan. Hemos verificado eso pero también hemos monitoreado a través y porque activamos también mecanismos regionales que con el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos o la Federación Iberoamericana de Ombudsman porque tenemos un protocolo con ellos, entonces lo que hacemos es activarlos para que también verifiquen la situación de nuestros con nacionales cuando van pasando al otro país de tránsito, en este caso Guatemala y también México con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuvimos conocimiento por los medios periodísticos después de, bueno, también quiero aclarar que estas caravanas o estos flujos migratorios extraordinarios coinciden con flujos migratorios extraordinarios que parten también de Honduras. A veces en su mayoría eran de Honduras. Los salvadoreños y salvadoreñas pues se unen muchas veces a la iniciativa que Honduras inicia, pero en este caso tuvimos conocimiento luego de la salida de los flujos migratorios que en México habían sido recibidos por la Guardia Nacional y esto, pero sobre todo la caravana que venía de Honduras. Esto en los videos que pudimos ver, que nos preocupó mucho, nos alarmó el tema del uso desproporcionado de la fuerza por parte de este cuerpo de seguridad. Eso era claro. Las personas pues parecían dispersarse, pero a la vez fueron detenidas en un contexto de bastante violencia y eso nos preocupó porque no sabíamos con certeza si habían salvadoreños o salvadoreñas en ese grupo. Se presumía o presumíamos que podrían haber algunos porque no, como les decía, el flujo migratorio que se partió del país no era mucho y el segundo evento tampoco. Sí. Entonces que ahí sí que solo verificamos que habían partido quizás unas 15 personas que se dispersaron e incluso no sabíamos si al final partieron, ¿verdad? Porque en la frontera se diluían un número tan pequeño. Pero sí nos preocupó tanto que el señor procurador pues hizo bien pedir informe a la canciller y también de forma directa y verbal pues al quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, que es el encargado competente de verificar y proteger a personas migrantes en ese país. Él nos informaba que no, que no tenían datos de salvadoreños en ese momento y la canciller pues estamos a la espera de su respuesta. Posiblemente no existan en sí salvadoreños, quizás fueron más afectados hondureños, pero también a nivel regional como procuradores y procuradoras de derechos humanos. El señor procurador está muy al pendiente también de lo que le sucede también a nuestros hermanos hondureños y guatemaltecos, porque al final migran a veces todos en conjunto y como procuradores pues tienen que hacer esfuerzos regionales y por eso le está preparando ya iniciativas en ese en esa línea que luego vamos a compartir cuando estén listas. Esta respuesta del gobierno mexicano a través de la Guardia Nacional, este cuerpo de seguridad, es parte de acuerdos o políticas de Estados Unidos, según hemos conocido, con nuestro país, con el Triángulo Norte, ya existen también acuerdos de países seguros, como se les ha llamado. ¿Qué seguimiento se ha dado desde la Procuraduría a este tema? Sí, la política de tolerancia cero del presidente de Estados Unidos ha generado que tenga acuerdos con Guatemala, con Honduras, también con México. Primero, el tema de la militarización en frontera, ¿verdad? Creo que eso ha sido bastante palpable. Se ha incrementado y totalmente implica un desincentivo de la migración indocumentada para las personas. El paso se ha cerrado mucho más. Y aparte de eso, también antes los migratorios extraordinarios podían ingresar y tener un acceso más directo a las solicitudes de asilo, porque muchas de las personas que emigran, como les decíamos, la causa es la violencia. Por lo tanto, no pueden ser regresados al país de origen por el principio de no devolución y tendrían que darle alguna alternativa en los procedimientos y necesidades de protección que conllevan en los países de tránsito y destino. Pero, este, ahora es más limitado porque México lo que hace es detener a las personas migrantes y deportarlas. En la primera caravana, o en la más grande que tuvimos, que fue el 31 de octubre del 2018, creo que se les dio más oportunidad de acceder a la figura del asilo. Pero ya posteriormente, pues, se fue limitando ese acceso y las personas son deportadas en su mayoría. Con respecto a los acuerdos bilaterales de terceros países seguros, pues, en septiembre del año pasado, El Salvador firmó un acuerdo bilateral con Estados Unidos que plantea esta situación. Eso quiere decir que las personas salvadoreñas que soliciten asilo en Estados Unidos, no necesariamente van a quedarse en Estados Unidos esperando la resolución o admisión de su solicitud, sino que pueden ser derivados a otro país. Puede ser Honduras, Guatemala, otro país que se denomina tercer país seguro. O, este, en ese caso, pues, nos preocupa también que otras personas de otras nacionalidades sean traídas al Salvador para esperar la resolución de su solicitud de asilo que hayan realizado en Estados Unidos. Y que no es rápida. Esto nos preocupa. La respuesta no es rápida y más que eso nos preocupa porque El Salvador, Guatemala, Honduras, tienen serios problemas en el tema de seguridad y también en las condiciones de vida para sus, para las personas, los pobladores. Y si, este, los solicitantes de asilo, que ya por convenciones internacionales se establece que necesitan condiciones adecuadas de seguridad y también de garantía de sus derechos tanto individuales como sus derechos económicos, sociales y culturales, creemos que nuestros países no tienen la capacidad para poder proporcionárselo. Entonces, estaríamos frente a una violación de derechos humanos de solicitantes de asilo porque no tenemos todavía esos mecanismos ni esos recursos. Como procuraduría hemos solicitado a la canciller este, el acuerdo, ¿verdad? Para conocerlo más a profundidad. Ella ya nos respondió y nos remitió al acuerdo. Y esto es muy importante porque nos ha dado pues también una respuesta oportuna ante la solicitud del señor procurador, pero a nosotros consultábamos cuál es el estado de cumplimiento de ese acuerdo. Ella decía que pues todavía no se está implementando ese acuerdo. De hecho, ayer en las noticias vimos y el señor procurador verificaba también que la canciller estaba en una declaración donde decía que todavía no estaba implementándose, que tenían que evaluar también, ¿verdad? Ese tema de las condiciones. Está firmado y al estar firmado, pues en un determinado momento el cumplimiento será obligatorio y me imagino que Estados Unidos va a exigir también que lo sea. Y bueno, ahí tenemos un impasse porque realmente no tenemos las condiciones y nosotros vamos a seguir insistiendo en esto, que si no se tienen las condiciones, pues albergar pues, o que se creen entonces. Pero los solicitantes de asilo son personas muy vulnerables. No se pueden volver al país de origen. Eso no, porque al principio de una devolución el estado estuviera incurriendo en responsabilidades si algo les pasa. Pero aquí tampoco tenemos condiciones para albergarlos en un ambiente de seguridad como ellos necesitan o como nuestros compatriotas necesitan en otros países. Estamos conversando, amigos y amigas, hoy con Beatriz Campos, allá es procuradora adjunta de Migración y Seguridad de la Procuraduría de Derechos Humanos. Hemos hablado sobre la situación migratoria, los acuerdos de tercer país de seguros del Triángulo Norte firmados con Estados Unidos y también sobre los flujos migratorios extraordinarios, me decía. Ahí es el término adecuado para nombrar a las llamadas caravanas de personas migrantes que ya en este 2020 pues han partido dos hacia Estados Unidos, principalmente formadas por personas hondureñas. ¿Se puede hablar con todos estos elementos que ya hemos hablado y usted ha explicado, procuradora, que se está gestando o hay una crisis humanitaria en Centroamérica? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros lo vemos así desde hace años y sobre todo en el tema de migración. Desde el 2003 al 2014 la Procuraduría planteaba ya una crisis humanitaria enfocándonos al tema de la migración, sobre todo por las detenciones que se estaban realizando de niños, niñas y adolescentes en Estados Unidos y las condiciones en que se encontraban, lo cual hasta la fecha pues existe de alguna forma. Entonces, también con el tema de las caravanas o flujos migratorios extraordinarios, creemos que es una crisis humanitaria porque estas modalidades de migración pues nos están haciendo un llamado al Estado, a las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil que muy bien participan y también asisten a estas poblaciones, que las organizaciones no tendrían por qué suplir al Estado, pero sin embargo hacen una gran labor también los organismos internacionales que monitorean esa situación como la Organización Internacional para las Migraciones, ACNUR aquí en el país también que tal vez no se enfoca tanto en el tema migratorio, pero sí en grupos en situación de vulnerabilidad como personas retornadas, como personas desplazadas internas que son propensas a migrar en condiciones de vulnerabilidad y con necesidades de protección. Entonces, si creemos que hay una crisis humanitaria y la migración pues para nosotros es un tema determinante en la Procuraduría porque los mecanismos que actualmente tiene el Estado o las políticas que posee actualmente tendrían que ser ya revisadas, porque datan del 2017 la política que se emitió y al revisar todos los ejes que contiene pues hay muchos que todavía para nosotros son incipientes en su desarrollo. Por ejemplo, el tema de personas retornadas y las condiciones cuando esas personas retornan, el tema de darle seguimiento realmente a su condición porque todos, bueno hay un informe muy importante que esta semana fue de mucha connotación pública donde se establecía que 138 personas deportadas habían muerto. El Human Rights Watcher. Sí, sí, exactamente. Habían muerto o bueno, habían sido asesinadas aquí en el país. Eso quiere decir que... Al ser retornadas. Al ser retornadas. Entonces quiere decir que ellos migraron por la causa de la violencia o en sus lugares de origen pues había acrecentado tal vez la violencia y fueron amenazados y luego asesinados y eso es lamentable, alarmante y nos da la mirada, vuelve la mirada al tema del, de los ejes establecidos en la política migratoria donde establece el tema de la reinserción y la deportación o el retorno. Hay varias medidas ahí que se adoptan cuando vienen. Yo creo que el recibimiento es bueno. El procedimiento se ha verificado por esa Procuraduría en cantidad de ocasiones y el recibimiento es cálido. Ahí están todas las organizaciones, las personas retornadas se sienten bien recibidas, pero ese es un momento. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué pasa? Les ofrecen algunas cosas. Digamos, hay una pequeña bolsa del trabajo que el Ministerio de Trabajo la ofrece, alguna que otra beca por acá, pero integralmente no se les da seguimiento. Y también el problema es que se tendría que identificar cuando retornan en esa entrevista si tienen necesidad de protección y no pueden volver a su lugar de origen. Creo que es de revisar también ese procedimiento. Además, hay un procedimiento ahí en el retorno que no hace migración ni otras organizaciones del Estado o instancias del Estado, sino que es la Policía Nacional Civil, que ficha a estas personas, no con antecedentes penales, sino que a todos los ficha. Eso queda registrado y nosotros siempre nos hemos hecho con Procuraduría. Ese procedimiento tiene que ser revisado porque ellos no son criminales. Están criminalizando la migración. Entonces, yo creo que sí hay que revisar esos procedimientos. El señor Procurador quiere hacer un monitoreo más permanente y él mismo verificar de cerca sus procedimientos in situ, hasta él directamente. Quisiera que también habláramos, Procuradora, sobre la reciente aprobación de la ley para la atención de personas desplazadas. ¿Cómo ven ustedes esta normativa? Por muchos años las organizaciones también exigieron que se reconociera el fenómeno de desplazamiento forzado como una situación que estaba ocurriendo en el país. ¿Qué piensan de este cuerpo normativo que se ha aprobado? Eso es algo que la Procuraduría ha venido diciendo desde hace años, desde el 2014, que empezó a atender algunos casos. El reconocimiento del Estado al desplazamiento forzado, que lo hizo hasta el año antepasado la Sala de lo Constitucional, por medio de la sentencia que emitió en su oportunidad y que ya establece o mandata al Estado a realizar determinadas acciones. Estas acciones son de obligatorio cumplimiento, no son opcionales, porque su desobediencia, bueno, eso es delito al final. El hecho que no se ejecuten, como dice la Sala, pues pueden incurrir en delito a las autoridades, porque es desobediencia en un mandato judicial. Y si alguien viene y lo activa, pues este es otro procedimiento penal que se podría seguir incluso. Sí. Porque ha pasado ya bastante tiempo del plazo que estableció la Sala, que se, creo que el año pasado a mediados fue que se cumplió ese plazo, y la ley no había sido aprobada. Sí había una discusión, nosotros formamos parte del grupo gestor que se formó con el gobierno anterior, porque como Procuraduría creíamos que era mejor unir esfuerzos, y ya que el ministro al fin había reconocido que había desplazamiento porque costó que lo hicieran, y que ese grupo gestor estableció algunos principios básicos que esta ley debería de tener, y también impulsó mucho una ley específica que un organismo de la sociedad civil había propuesto, nos sumamos a ese esfuerzo y también hicimos nuestras observaciones dentro de ese grupo gestor por medio de un documento que se emitió a la Asamblea Legislativa. Se le dio seguimiento posteriormente por parte de la Procuraduría, se pidió en repetidas ocasiones a la comisión específica que estaba discutiendo el proyecto, pero no tuvimos respuesta, porque nosotros hubiéramos querido insertarnos directamente dentro de esa discusión, y el señor Procurador nomás entra, retoma eso y dice, yo me quiero insertar en la discusión. Tuvimos varias comunicaciones, incluso le emitió un comunicado cuando aprobaron la ley, antes que aprobaran la ley, diciendo que podrían estar faltando al mandato y obstaculizando nuestro mandato al no tener respuesta ante nuestras peticiones. Pero sin embargo, nosotros ya habíamos participado en el grupo gestor y vimos que habían principios que debían cumplirse. Creemos que la aprobación de la ley, pues el Procurador por medio de ese comunicado también considera que es positiva y que cumple, ¿verdad?, con la sentencia de la sala de lo constitucional, pero más allá, ese reconocimiento que tenía que reconocerse jurídicamente y políticamente también era necesario que se hiciera. Este gobierno lo ha reconocido y, bueno, ha mantenido algunas instancias que eran de protección y existencia a víctimas que se tenían antes, pero le ha agregado también el tema de migración dentro de estas instancias, el tema de trata. Y siento que están siendo insuficientes para todo el conglomerado de víctimas de delitos que existen, ¿verdad? Tendría que ser algo mucho más integral. Pero el hecho que la ley se haya, este, al final aprobado, que va a entrar en vigencia, pues es un avance totalmente favorable. Creemos que si es el, como parte del cumplimiento de la sentencia y también de la redacción nosotros hemos identificado que ha habido una discusión y que han tomado en cuenta varios principios que nosotros ya habíamos también identificado que sería bueno que los retomaran. Por ejemplo, se ve la influencia también de retomar los principios rectores para los desplazamientos internos de la ONU y esas son como muchas bondades que la ley tiene. Ahora, hay puntos muy elementales importantes como el tema de los albergues, porque estatalmente no existen y eso es lo que la Procuraduría ha insistido en todo lo que tiene que ver con la asistencia inmediata a las víctimas, porque sabemos que el desplazamiento no solamente está violentando el derecho a la libre circulación, está violentando un montón de derechos también, no solo individuales, sino que también de derechos económicos, sociales y culturales, a la vivienda, a la educación, al trabajo. Y esto nos permite a nosotros que esta ley tenga estos puntos de atención y protección humanitaria inmediata a las víctimas en la creación de albergues, es indispensable en la asistencia, es lo primero que necesitamos a veces, también el acceso a la salud, etcétera. Pero hay unas fases que quizás no las desarrollaron tanto, como en el contenido de la ley, que fue un poco limitado, como por ejemplo lo relativo al regreso, resentamiento y reintegración, porque muchas veces las familias quisieran regresar a sus hogares, pero son territorios controlados por pandillas todavía y no están recuperados realmente. Entonces, esa parte es difícil, la ley lo plantea, lo deja insinuado, pero no se profundiza en qué procedimientos se van a realizar específicamente para este tipo de etapas, ¿verdad? Sí. Que pueden surgir. Aparte también, este, la ley retoma otra categoría, que son las víctimas de desplazamiento en riesgo de desplazamiento, que no necesariamente se han desplazado, pero que ya están, que pueden hacerlo, y eso es algo que sí se había recomendado. Creemos que en general la ley tiene muy buenos principios y procedimientos, pero hay cosas que hay que ajustar, y sobre todo también el tema del presupuesto, ¿verdad? Porque no se tiene claro cómo se va a financiar esa ley. Ya está establecida, qué bueno que se reconozca, es una deuda que se tenía con las víctimas, pero ahora hay que ver qué recursos, porque sí se necesitan. Sí, también con lo que se tiene se puede hacer algo, pero ahí plantea ya un sistema de protección que necesita este capital humano y también de recursos económicos, ¿verdad? Actualmente es insuficiente, y el Estado no está dando respuestas o soluciones duraderas, y ese es otro punto que la Procuraduría tiene que entrar ya a ver. Ya insistimos en la asistencia inmediata, en que las víctimas tienen que ser resguardadas inicialmente, ver cómo pueden también tener acceso a la justicia, al hacer de una manera segura una denuncia en la Fiscalía, en la Policía, tratamos de cuidar todos esos procedimientos, porque nosotros también adecuamos nuestros procedimientos internos de la Procuraduría para ese fin, pero ahora está el tema de soluciones duraderas. ¿Qué vamos a hacer también como Procuraduría para recomendar al Estado esto? ¿Pero qué va a hacer el Estado también para proporcionarlas, porque la ley lo establece y la sentencia también? Y ahí está, ahí tenemos personas varadas que ya agotamos todos los mecanismos que tiene el Estado, que son pocos y limitados, y también las organizaciones de la sociedad civil que siguen supliendo al Estado, porque ¿qué hace la Dirección de Protección a Víctimas y Inmigración Forzada? Vuelve a las ONGs, no establece sus propios mecanismos, dicen que están trabajando en ello, pero no lo, no dan directamente ellos el servicio, digamos, sino que coordinan otra vez con las ONG, entonces a veces nos sale mejor coordinar con la ONG, pero no podemos dejar de activar al Estado, que es nuestra función principal, y es el obligado, entonces siempre estamos con ese infase y ese círculo difícil para nosotros también, porque no podemos soltar a las víctimas, los casos que llegan a la Procuraduría son considerables, si son como que el 20 o 30 por ciento de nuestras denuncias son de desplazamiento forzado, hay gente que no quiere activar otras instituciones, como la Fiscalía, por temor, aparte que hay limitaciones también en cuanto al tipo penal, porque lo que se hizo fue una modificación, una reforma al Código Penal, en cuanto a la libre circulación, incorporándola como delito, pero no establece el desplazamiento como delito, entonces sí hay límites también, pero hay otros delitos conexos, sobre todo extorsiones, amenazas, etcétera, y también, bueno, las viviendas también son usurpadas por personas de pandillas y las, y bueno, hasta los pierden, hay una gran sofisticación también en cómo se está traspasando ahora ese tipo, o coartando ese tipo de derechos por parte de las pandillas a la población, el fenómeno se está cualificando y nosotros no tenemos más respuestas, a veces la realidad nos rebasa. Sí, sin duda que es un gran reto el cómo poder activar el mecanismo, cómo financiar lo establecido en la ley y cómo atender a estas víctimas. Procuradora, se nos ha terminado el tiempo. Qué rápido, y ahora que íbamos a hablar de un importante, algo muy positivo. Pero vamos a planificar en una próxima entrevista para poder profundizar un poco más en este tema que tanto está afectando a nuestras comunidades, pero quiero agradecerles por habernos acompañado. Muchas gracias, con mucho gusto, pues gracias por la invitación, estoy a la orden para cualquier consulta sobre estas temáticas. Muchas gracias. A ustedes también, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Buenas noches. Voces en Contacto presentó La entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. 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 Gracias. 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 Hacemos a esta hora un breve corte comercial. Al volver seguimos con la entrevista. Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Estamos conversando, amigos y amigas, hoy con la de Migración y Seguridad de la Procuraduría. Hemos hablado sobre la situación. Gracias. 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 Estamos conversando. Seguimos con más en la entrevista de Voces en Contacto. Contacto. Estamos conversando, amigos. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a pasar entonces ahora a conocer las informaciones de carácter internacional, ya que los funcionarios públicos panameños salieron a las calles para exigir un alto a los despidos. Así finalizamos el despacho correspondiente a Radio Victoria. Así finalizamos el despacho correspondiente a Radio Victoria en Cabañas. Ha sido un placer enorme compartir informaciones. Radio Victoria en Cabañas ha sido un placer enorme compartir informaciones. Radio Victoria en Cabañas. Gracias. Gracias. Gracias.